Hola, bienvenidos a Conceptos y Categorías. En esta ocasión vamos a estar realizando el último video introductorio sobre el concepto de la escritura. Ya en tres videos anteriores hemos abordado una pequeña entrada a este concepto. Sin mayor dilación vamos a trabajar lo que nos hace falta, que vienen a ser tres funciones. La función artística, la función identitaria y la función social. Recordar que estamos hablando de estas funciones desde la perspectiva de Miguel Peirón, que no es la única perspectiva, es una perspectiva que nos sirve como entrada, como base para poder discutir y poder establecer futuras discusiones sobre este concepto. Vamos a mirar entonces la función artística. Función artística que desde la perspectiva de Miguel Peirón tiene una relación estricta con el ornáquico, sí, con el adorno. Estas dos cosas van a ser importantes dentro de esta apreciación de Peirón. La función artística se viene a manifestar en el gráfico, en el grafema, se viene a manifestar en el dibujo, en el trazo, visto desde la perspectiva de adorno o de ornáquico. Eso hay que tenerlo presente y tenerlo en cuenta porque es la apuesta estética que está haciendo Miguel Peirón y hacia donde debemos mirar para poder comprender un poco qué es esto de la función artística y cómo se manifiesta dentro de la escritura. Entonces, tener en cuenta en principio que para Miguel, para Peirón, el texto escrito se presenta como una obra de arte. Pero no es el texto escrito en su conjunto, sino es específicamente el trazo, el dibujo de las letras que conforman palabras, que a su vez conforman museos, que a su vez conforman todo el texto. Entonces, esta perspectiva se funda o adquiere un carácter importante, más que todo en ciertas culturas orientales. Porque para determinadas culturas orientales, la escritura, el dibujo, la técnica para elaborar el dibujo de la letra, de la grafema o de la caligrafía. Ese trazo tiene un gran sentido, tiene relevancia e importancia dentro del proceso de expresión escrita. Esa es la apreciación de algunas comunidades orientales. Para Occidente es otra la importancia, para Occidente es otro elemento importante y a resaltar dentro del proceso de escritura. Porque resulta que para Occidente es más importante el sentido, o lo que encarnan esas palabras, lo que encarnan esas letras o esos dibujos que se producen. Para nosotros es más importante eso, y no le prestamos tanta atención a la caligrafía. Para ciertas comunidades orientales, y para ciertas culturas orientales, sí cobra una gran importancia, no solamente lo que se está expresando a través de los dibujos, de los gráficos, de las letras, sino también la forma. La forma. Ellos denominan a esto el ornato, denominan estas letras como elementos decorativos, en esa medida. Aquí hay que tener algo en cuenta, y es que como para Oriente, para muchas comunidades orientales, es tan importante el asunto de la caligrafía, no respetarlos, romper ciertos paradigmas que ya están establecidos dentro de su cultura, en el tratamiento de la escritura, trae como resultado la generación de ofensa para su cultura, y para todo lo que son ellos. Quiero que miremos acá en la presentación unos ejemplos que vienen de alguna manera a darnos una referencia de esos procesos de escritura y de la manifestación de esa función artística dentro de las culturas orientales y posteriormente la interpretación que en Occidente se ha hecho sobre la aplicación de esa función estética que vamos a ver, tiene unas diferencias importantes. Entonces, quiero que miremos en principio este kanji japonés que si tenemos la posibilidad de ir a consultar qué es el kanji, pues es una de las tres formas de escritura dentro del japonés, quizá la forma más elaborada, quizá la forma que abarca dentro de sí conceptos más potentes y profundos, y bueno, es de alguna forma el kanji un rasgo importante de la identidad japonesa y del carácter japonés. Entonces, existen en las escuelas teorías y técnicas de trabajo para poder elaborar unos kanjis con suprema calidad con las técnicas tradicionales establecidas por largo tiempo. Y bueno, alrededor de todo esto hay unas discusiones pedagógicas y filosóficas bastante interesantes que quizá en posteriori los videos podamos mirar. Tenemos aquí ahora un caligrama árabe que consiste en la utilización de la grafía arábiga, de la caligrafía arábiga para formar con toda ella este dibujo que podemos apreciar acá, que es un león cachorro, ¿no? Dentro del cuerpo del león, pues, escrito en árabe hay un poema que viene a ser como un elogio para un personaje musulmán bastante importante en aquella cultura y pues ese poema está obviamente representado a través del león, que viene a ser también el sobrenombre de este personaje. Lo llaman el león del islam a este personaje y pues qué mejor manera de hacer un elogio con un poema escrito en árabe que representa en todo su conjunto un león también. Entonces miramos acá estas dos apuestas de los muchos y variados ejemplos que existen sobre la caligrafía, sobre la manifestación de la función estética en la caligrafía occidental, oriental, perdón. En Occidente nosotros hemos hecho algunas traducciones o hemos intentado asimilar el concepto. Por ejemplo, este caligrama de Guilloma Poliné de alguna manera ha intentado emular un poco eso que se intentó hacer con el caligrama árabe, pero pues notamos que hay unas diferencias bien importantes en la interpretación. Y pues ya como para finalizar esta discusión y para mirar de pronto acá un concepto, perdón, una interpretación mucho más contemporánea tenemos el graffiti. El graffiti y esta forma de graffiti que se llama estilo salvaje o wild style. Wild style. Y viene pues de alguna manera como a ofrecer una estética que se fundamenta en la forma como se escribe, en la forma como se emiten o se realizan, se producen esos dibujos. El graffiti pues obviamente también tiene sus apuestas no solamente estéticas sino políticas e ideológicas que quizá podamos mirar en otras reflexiones también de este tipo. Esto con respecto rápidamente a la función estética. Miremos ahora la función identitaria que desde la perspectiva de Peirón tiene que ver con un asunto de resistencia frente a las oposiciones o frente a aquellos elementos intrusores dentro de la cultura que quieren cambiar las cosmovisiones y las formas de enfrentar la realidad como se nos ha enseñado desde tiempo atrás. ¿Sí? Para Peirón la escritura los sistemas de escritura cada uno de ellos está conformado por un conjunto de elementos sistemáticamente organizados de manera compleja alrededor de la cultura la sociedad la religión la política y la economía. ¿Sí? Estos que son aspectos importantes y muy valorados en la en lo que es el ser humano ¿Sí? la definición de ser humano vienen a manifestarse también o vienen a tener una relación directa con los sistemas de escritura él nos da un ejemplo y yo creo que con este ejemplo pues de manera muy rápida podemos hacernos una idea de cómo se cómo se manifiesta la función identitaria en un sistema de escritura cualquiera plantea el ejemplo de las grafías o las escrituras árabes con relación al islam y toda la cultura musulmana entonces no solamente desde nuestra perspectiva ya tenemos un un estereotipo ¿Sí? marcado en donde hemos relacionado a los a los a la escritura árabe ¿Sí? quizá con el islam y con el y con el ser musulmán no solamente ha sucedido eso en occidente o en aquellos que no son musulmanes sino también dentro del mismo islam se han hecho ese tipo de asociaciones de tal manera que se han librado y hay evidencias históricas se han librado fuertes luchas en torno a la defensa de la proliferación de este tipo de grafías árabes en contraposición con grafías como las latinas las occidentales como el cirílico y otras tantas grafías que que en ciertos momentos históricos han pretendido hacer parte de esa cultura pero los mismos agentes de la cultura han rechazado y han expelido pues con violencia sin querer pues obviamente establecer contactos con estas grafías y sentando así las bases de una construcción de identidad sólida alrededor de de la de la grafía de la forma de escribir entonces eso más o menos viene a ser un poco la función identitaria en la en la escritura ¿no? su aplicación para finalizar vamos a hablar rápidamente de la función social como les digo esto tendrá en posteriores videos mucho más desarrollo ahora simplemente estamos mencionando algunas cosas rápidas sencillas para poder hacernos una idea de lo que es el amplio concepto de la escritura la escritura no es un concepto sencillo es un concepto muy complejo que encierra muchos elementos y que tiene material de sobra para poder indagar para poder investigar la función social desde la perspectiva de Perón está ligada con el concepto de prestigio es decir la escritura presentada como una gran herramienta que permite avance intelectual que permite avance cognitivo pero también que representa dentro de las comunidades y dentro de las sociedades un elemento transformador un elemento con gran importancia un elemento que a quien lo posee le otorga características de inteligencia características de reconocimiento características como dice la palabra pues de prestigio dentro de la sociedad esta función social se refuerza en la educación en los diferentes o en las distintas concepciones de educación que tenemos nosotros podemos observar el tratamiento que se le da por ejemplo a las personas que llegan a enfrentar procesos educativos desde el analfabetismo absoluto que viene a ser digamos ese desconocimiento completo de todo el sistema de escritura y que imposibilita a la persona tanto para producir mensajes de forma escrita como para recibirlos de manera también escrita a través de la lectura un sujeto que ingresa a los sistemas educativos a cualquier sistema educativo en esta etapa de analfabetismo absoluto enfrenta en ese momento un conjunto de dinámicas que le van a permitir pasar del analfabetismo absoluto al analfabetismo gramatical que viene a ser un conocimiento básico sobre las estructuras del sistema de escritura que se esté estudiando en ese momento que se esté adquiriendo pero sin tener en cuenta todavía estructuras de orden morfológico sintáctico y semántico por eso hablamos de alguien que es analfabeta en términos gramaticales todo ese tránsito luego entonces la escuela sigue moldeando la escuela sigue entregando herramientas sigue dando orientaciones para pasar luego de un analfabetismo gramatical a un analfabetismo que viene a ser ya como el último estadio en donde la sociedad certifica y la sociedad aprueba que una persona tiene los componentes básicos para poderse comunicar dentro de su sistema social y dentro de su comunidad es más o menos como un poco lo que hay que decir con respecto a la manifestación de esta función social finalmente quiero mostrar la bibliografía que fue consultada agradecerles de todo corazón el apoyo que ha habido agradecerles que tomen este tiempo para observar estos videos muchas gracias por todo espero que les vaya muy bien gracias